Muy buenas tardes, estamos hoy pues reunidos para la sesión número 5 de la región central de la mesa de economía, les damos la bienvenida al profesor Pablo Montero que nos está acompañando como comisionado principal, en este momento veo que también está entrando la comisionada Catherine Patiño, bienvenidos, buenas tardes y vamos a dar unos minutos para que los comisionados que hacen falta pues vayan llegando y pues podamos iniciar formalmente con la sesión del día de hoy, así que bienvenidos. Bienvenida profesora Lelani Uriola a la sesión número 5 del día de hoy. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bienvenidos los comisionados que se nos han unido en los últimos dos minutos. Romano, bienvenido. Estamos dando un espacio para los comisionados que no han llegado pues puedan ir entrando. Les agradecemos su puntualidad. Gracias por estar aquí compartiendo la sesión número 5 de la mesa de región central de economía. Gracias. 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 Bueno, buenas tardes nuevamente. Bueno, buenas tardes nuevamente. Siendo la 1 y 40, pues ya tenemos cuatro comisionados. Ustedes estuvieron la semana pasada con nosotros. Me alegro que nuevamente estén aquí, pues mi nombre es Ana Lemos, soy la relatora de esta mesa y el día de hoy estaremos acompañándoles pues para el desarrollo de esta sesión número 5 de la región central de la mesa de economía. Con nosotros también está Gabriela. Gabriela Jaramillo, que está en la parte tecnológica, porque pues siempre necesitamos apoyo de ese lado. Así que ella está con nosotros acompañándonos. Y pues vamos a dar inicio a la mesa de la sesión del día de hoy con algunos de los temas que les vamos a estar presentando en pantalla para que ustedes pues vayan visualizando un poco. Me avisan si pueden visualizarlos bien y si no, vamos a estar enviándoles entonces este archivo a sus correos para que ustedes lo puedan ver un poco hoy. Y hablamos durante el transcurso de la dinámica que vamos a utilizar el día de hoy, que más que todo las van a definir ustedes. Vamos a poner la primera presentación, Gabriela. Bueno, antes, antes que todo, también quiero preguntar también si alguno de los comisionados tiene algo para decir el día de hoy antes de iniciar con hacer acuerdos o preacuerdos del día de hoy. Si hay alguno, por favor, puede abrir el micrófono y puede emitir su opinión. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo tenía una consulta acerca de qué hoja es la que vamos a estar revisando hoy para irla buscando. Yo me leí las que faltaban, pero cuál en específico es la que se va a estar presentando. Sí, vamos a hablar hoy de financiamiento en la región central. Esa es la primera. Esa es la primera que vamos a ver, que se está presentando ahorita en pantalla. Sí, una pregunta. Ustedes todos tienen estos archivos. Tengo entendido. Yo aquí lo tengo. Yo me leí las de financiamiento. Ok. ¿Los demás comisionados? Yo le solicité la sesión pasada si era posible que me lo enviaran al correo. Y estoy pendiente en enviarlo, pero no lo he recibido. Vamos, profesora, ponga su correo aquí en el chat de la plataforma para que Gabriela entonces se lo envíe inmediatamente y pueda tener acceso directo a lo que vamos a discutir el día de hoy. Si hay algún otro que no lo tiene, por favor, puede hacer lo mismo. Envía su correo electrónico donde quiere que le llegue y pues se lo enviamos con mucho gusto. Gabriela se lo envía con mucho gusto. Aquí en esta presentación vamos a ver un poco lo que subieron los ciudadanos en la plataforma Agora referente a la parte de economía en las regiones de Colombia. En las provincias de Cocle, Los Santos y Veraguas. En esta página tenemos 11 propuestas. Yo estuve también leyendo al igual que ustedes y todas pertenecen al clúster de financiamiento. Los ciudadanos, pues que las enviaron, todas fueron propuestas por ciudadanos. No hay ninguna que haya sido propuesta por alguna organización o institución pública ni ninguna empresa privada. También pude ver que algunas de ellas se parecen bastante, tienen bastante similitud y quisiera saber qué proponen ustedes una vez que hayan leído las propuestas que están aquí. ¿Cuál es la propuesta de ustedes para empezar sobre la discusión y luego ponernos en un acuerdo? Bueno, yo podría comenzar. Buenas tardes. Buenas tardes. Es preciso resaltar antes de empezar a discutir la hoja que, como usted lo venía mencionando, hay una similitud notoria entre las propuestas que hay aquí y las que vimos el día lunes. Entonces, en el sentido de que está también aquí presente lo que es el problema de financiar nuevos negocios, que era lo que veníamos discutiendo. Entonces, yo creo que las propuestas que aquí se presentan, en la que son financiar nuevos negocios o nuevos proyectos, eso podría ir a reforzar las propuestas que ya teníamos de la semana pasada. Porque, o sea, sería como muy extraño crear dos propuestas de la misma cosa. Es mejor hacer una sola que sea lo suficientemente fuerte. Entonces, eso en lo respectivo a las que dicen sobre financiar nuevos negocios. Lo que yo noté en las dos hojas es que se piden lo que son créditos blandos. En la parte del agro, de negocios de ese estilo, del campo, y también para crear nuevos negocios en la parte de pedir créditos más suaves como tal. Creo que esa puede ser una de las propuestas que esta mesa puede presentar, que no se ha discutido la semana pasada, que viene siendo lo de la parte de créditos bancarios. Entonces, no sé si otro de los comisionados tenga otra idea respecto a esto. Yo creo que podríamos ir por esa línea el día de hoy. Beito, Juan Carlos. Ok, le estoy anotando. Vamos a darle unos minutos a los comisionados, pues que de repente no han leído todavía las propuestas que están allí. De cuánto tiempo requieren para poder hacerlo y así mismo entonces le damos ese tiempo para que ustedes puedan visualizar y puedan leer y empaparse de las propuestas que están allí. Me dicen ustedes, señores comisionados. ¿Qué es lo que se está haciendo? Gracias. 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 Como una manera para poder saber si ya todos han leído la descripción de las propuestas que están en el documento, pues nos pueden ir levantando las manitos y así sabemos si ya terminaron de leerlas. Para entonces abrir los micrófonos y ustedes puedan empezar a decir sus opiniones, a emitir sus opiniones y proponer cómo vamos a empezar a trabajar estos temas. Gracias. 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 Por favor, profesora Lelani, nos confirma que le llegó el correo, por favor. Gracias. Sí, ya voy. Es que me lo envió al segundo y en el segundo lo tengo acá en el celular. Voy a abrirlo en la computadora. Ok. Nosotros esperamos. Gracias. 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 Tenemos que visualizar un poco eso, que a pesar de que parecen iguales, son de diferentes provincias. Tenemos cinco de ellas, cinco propuestas para la provincia de Los Santos y tenemos dos para las provincias de Veraguay. Entonces, de repente podríamos hacer, a modo de sugerencia, partirlos en bloques por provincia y asimismo elegimos las propuestas que queden por provincias el día de hoy. Esa es otra de las opciones que podemos plantear el día de hoy. Claro, está que ustedes como comisionados son los que van a decidir la manera y cómo lo vamos a hacer. Gracias. Perdón, a mí me parece bien la sugerencia suya por provincia. Gracias. Recuerden que los que van terminando de visualizar sus propuestas y tienen anotadas su narrativa, por favor, pueden ir levantando la manito para darnos cuenta quienes ya terminaron de visualizar las propuestas, de leerlas y después para entrar en la discusión. Solamente es un control para saber quienes ya han terminado. Gracias. Tenemos una, dos, tres manitos levantadas. Bueno, entonces vamos a iniciar. A ver, profesor Pablo Montero, puede abrir su micrófono, profesor Pablo, y así nos dice entonces qué sugiere usted hoy como punto de discusión y en el orden que usted considere que es necesario. Visualizando un poco el tema de lo que habíamos dicho al inicio, cómo vamos a iniciar la discusión de la mesa de los temas del día de hoy. Profesor Pablo, usted tiene la palabra. No se le escucha. No se le escucha. Bueno, mientras el profesor Pablo, pues, de repente tiene problemas con el sonido y demás, pues, vamos a iniciar con Romano. ¿Podrías iniciar tú? Sí. Es que tenía problemas con la plataforma, pero ya, ok. Creo que el principal tema que reúne a cada una de las hojas que hemos visto no es el hecho del desempleo, que es un tema importante, es el hecho de la descentralización. Ajá. Y es lo que principalmente ha causado tanto desempleo y el desarrollo desigual del país, porque si comparamos cómo está desarrollada la ciudad con cómo está desarrollada las provincias centrales del país, pues, hay una diferencia grande. Entonces, ¿qué pasa? Ese es el principal tema. Y cada una de las propuestas lo que ha buscado es tratar de proponer algo para descentralizar la economía. Ahora, se hace mucho énfasis, como venía diciendo, en el financiamiento de empresas y de programas de emprendimiento. Eso ya lo habíamos hablado. Entonces, las propuestas de financiamiento acá se podrían fusionar con las otras que hemos discutido para reforzarlas o incluso proponer una propuesta mejor de la que teníamos pensada el día lunes antes de ver las propuestas de esta hoja. Como segundo punto, está otro de los puntos que ya hemos discutido el día lunes, que era sobre facilitar el proceso, el procedimiento de crear un nuevo negocio. A eso se le podría fusionar lo que dice en esta hoja de crear préstamos blandos en la parte de los créditos bancarios para emprendedores. Esa es otra de las cosas que se podría fusionar con lo que ya habíamos discutido. Y bueno, aquí había una propuesta en una de las hojas que está bastante larga, pero voy a intentar resumirla, que era sobre... A ver... Sobre un plan de recuperación territorial, o sea, de descentralización. Que tiene varios puntos, pero entre ellos el más... El que yo veo más relevante... Para fomentar o, bueno, fortalecerlas... Las... Organizaciones comunitarias y los esfuerzos en sociedad para el desarrollo de la economía local, facilitando la consolidación de las redes y las nuevas formas de comercialización e intercambio territorial y regional surgidas en la coyuntura de la pandemia. Ok. ¿Qué número de propuesta es...? ¿Lo tienes allí a mano? Sí. Para poder anotarlo acá. Sí, déjeme... Yo lo había resaltado. Ajá. Ok. Es... Bueno, le puedo decir el código. Sí, el código. Ahora guión bajo P-K-I-G-S. P-K-I-S. P-K-I-S. P-K-I-G-S. P-K-I-G-S. Ok. Listo. Ya los tengo anotados. Entonces, lo que esa propuesta busca es fortalecer las... Sociedades comunitarias que ya existen. Y a partir de ahí, que era otro de los puntos que habíamos discutido sobre un fondo nacional descentralizado a las juntas comunales. Bueno, eso se va relacionando también. Entonces, vemos cómo todo se va relacionando con un mismo hilo conductor. Entonces, creo que la propuesta de financiamiento podría funcionar como un refuerzo a lo que ya se había discutido. Y hay que ver cuáles se pueden fusionar. ¿Qué es lo que ya venía diciendo? Tú lo dices, es para hacer una sola propuesta más robusta y que allí mismo en esa propuesta lleve como las soluciones, ¿no? Ajá. Ok. Es mucho mejor y mucho más convincente una propuesta con más mecanismos por las que algo puede llegar a pasar con más soluciones. Pero, en cambio, si se presentan por separado, serían varias propuestas, o sea, varias soluciones o varias propuestas para un mismo problema, en vez de reunirlos en una sola, que pueda, pues, dar una mejor solución a la problemática. Yo creo que esa es la mejor opción. Ok. Ok. ¿Algún otro comisionado que quiera tomar la palabra? Creo que se nos unió el profesor Rufino Vega Moreno. Y solamente para ponerlo en contexto, está aquí, ¿verdad, profesor Rufino? Correcto, aquí estamos. Bienvenido, profesor. En este momento lo que estamos haciendo es discutiendo los temas del día de hoy referentes a economía central de las provincias. En este momento estamos con la provincia de Cocles, Los Santos y Veraguas, con 12 propuestas que ellos han subido, que ciudadanos han subido a la plataforma Água. Eso es lo que estamos haciendo. Quisiera preguntarle, profesor, si usted tiene esta información o quiere que se la mandemos por correo electrónico. Esta información fue la que enviaron por Excel, con el formato Excel, ¿no? Sí, exacto. Yo poseo esa información. Ah, listo, profesor. Para que pueda prepararse y luego tomar la palabra de lo que usted propone, que podemos hacer, pues, con estas descripciones que vemos aquí en el archivo. Creo que la profesora Lelani levantó la mano, tiene la palabra. Sí, buenas tardes. No, yo, la verdad es que después que intervino el compañero romano, la verdad es que yo coincido porque hay muchas, muchas repeticiones. En el caso, inclusive, de Cocles, las dos primeras propuestas se repiten y coinciden con las de Veraguas. O sea que ciertamente hay que hacer, se puede hacer una fusión. Y más allá de eso también, uniendo a los santos, prácticamente es un asunto de proponer préstamos de financiamiento para emprendimiento, ya sea a comunidades o dirigidas a la parte juvenil. Ese era el aporte que quería hacer. Ok, la profesora Lelani ya dio su opinión referente a lo que estamos discutiendo el día de hoy. ¿Alguien más? Seguimos acá con... Bueno. Katie, bien, está aquí. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Katie. Bienvenida. Por mi parte, también estoy de acuerdo con lo que comentó el colega Romano. Y en verdad, sí es cierto, como dijo la otra colega, se repetían tanto las de Cocles como las de Veragua de la Banca de Oportunidades. Es un punto que en verdad creo que lo colocan no es tanto porque no dan préstamos. Porque yo por lo que sé, la Banca de Oportunidades da préstamos, sino por lo largo que es y tedioso para poder llevar a cabo ese préstamo que necesita. O sea, para él mismo se necesitan casi como dos años de preparación con Ampime. Para luego que entonces tienes que llevar una propuesta de mercado, básicamente, del proyecto que la sustente. Y la realidad es que no muchos saben hacer eso. O sea, que al final también el microemprendedor, el microempresario, tendría que hacer una contratación aparte para que una persona le pueda hacer un estudio de mercado basado en el proyecto para entregarlo a Ampime. Sí, yo entiendo que es necesario para poder corroborar que el negocio es sustentable dependiendo del préstamo. Pero si es para tanto, lo que sé es que la Banca de Oportunidades, los préstamos que ellos facilitan tampoco son muy altos. Entonces, deberían de hacer un ajuste en ese punto para que los préstamos sean un poco más altos y que sea un poco más accesible. No quitándole ciertas cosas porque a veces, aunque es tedioso, es necesario sustentar un buen proyecto económicamente. Pero que sea un poco más reducido la cantidad de años que pide, porque me sorprende que pidan dos años para poder darte una aceptación en el Ampime. Y dentro de esos dos años, el esfuerzo que hizo el emprendedor no termina de hacerlo. Y entonces, esa Banca de Oportunidades le permite a todos los pequeños negocios, a los de verduras, a los de bonería, tener una entrada, pero demorarse dos años en un proceso completo. Más un año más agregándole todo lo demás que tiene que ver, las aprobaciones con la caja de ahorro, la aprobación del proyecto en sí. Siento que es demasiado extenso. Debería de evaluarse eso. Me dice el profesor Pablo que tiene inconvenientes con la plataforma, con el sonido. Si cualquier cosa no lo logra solucionar, profesor, puede escribirnos aquí en el chat su opinión o lo que usted propone para tomarlo en cuenta. O sea, sabemos que son cosas que a veces ocurren, el tema de la tecnología es así, y pues, de alguna manera tenemos que ver cómo podremos saber su opinión. Ya Kathleen dijo su aporte. Pablo, bueno, tiene problemas. La profesora Lelani también, Romano también. Nada más nos queda entonces el profesor Rufino que tiene la manito levantada. Adelante, profesor. Sí, buenas tardes. Para el día de hoy, pues, estamos, si no me equivoco, hablando porque entré un poco tarde por problemas técnicos con el asunto de los pilares de la competitividad, ¿cierto? Hoy estábamos hablando de financiamiento, profesor, el clúster de financiamiento. Bueno, entonces, ok. Yo tuve que retirarme por motivos de clase la reunión pasada, así que yo pensé que para hoy era pilar en la competitividad. Además, como en el correo electrónico no notifican o hacen una aclaración referente a lo que se va a discutir en el día de hoy, pensé que íbamos a seguir con pilares de competitividad. ¿Quiere algún tiempo, profesor, para poder que veamos las propuestas, para que usted pueda ver las propuestas? Son 12 el día de hoy, que son las que están en pantalla ahorita. ¿Usted tiene el archivo? Sí, tengo el archivo. Voy a revisarlo. Bueno, este, mientras el profesor Rufino, pues, revisa, yo lo que voy a hacer es que voy a redactar un poco lo que han dicho los demás, para poder entonces después leérselo y que ustedes me digan si están de acuerdo o no, y así entonces se va a plasmar en el preacuerdo del día de hoy. Lo que voy a escribir es sobre el funcionamiento de las propuestas y después, pues, ustedes dan algún tipo de aporte que puedan dar desde sus espacios para solucionar estos problemas que presentan aquí en la plataforma Agro los Ciudadanos. Gracias. 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 Debería de ser, ya que es la misma solicitud en ambas. Ok. Sí, correcto. Esa fue la propuesta que en principio presenté. Ok. Listo, profesora. Me gustaría decir algo sobre el tema de los créditos blandos. Sí, 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 claro. Ok, yendo al punto principal, los créditos blandos ofrecen unas condiciones bastante favorables a lo que es el prestamista como tal, es como que el tipo de interés general es más bajo o el tipo de interés al de un préstamo común es más bajo en un tipo de préstamo o de interés blando. Entonces, ¿qué pasa? Esto se basa en el factor de rentabilidad del proyecto o del negocio al que se va a financiar. Entonces, si un negocio requiere un crédito blando, tiene que tener una buena rentabilidad para que una entidad acceda a darle ese crédito blando. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Que para que pase o para que se den créditos blandos a todo este tipo de proyectos o de tipos de emprendimiento, tiene que haber una rentabilidad por parte del negocio. Entonces, ¿cómo se mide esa rentabilidad? Podríamos usar el mecanismo que discutimos la vez pasada, que era que juntas comunales revisaran los resultados de proyectos para ver si se les daba seguimiento. Entonces, esa parte de si se les da seguimiento es la parte de ver si, la verdad, esos proyectos merecen créditos blandos o merecen la pena de créditos blandos. Porque el procedimiento para adquirir créditos por primera vez es diferente al de poder pedirlos de nuevo. Porque ya una vez que uno tiene un capital inicial para comenzar el negocio, le hace falta un segundo préstamo para sufragar los demás gastos que conlleva mantener ese negocio. Entonces, para el segundo préstamo es que precisamente se suelen pedir estos créditos blandos. Y es precisamente que se puede evaluar por parte del mecanismo que ya habíamos planteado la vez pasada. Entonces, hay que tener en cuenta eso, la distribución de los créditos blandos, cómo se da y cómo se debería de dar. Yo creo que tiene que darse solamente a los negocios o proyectos que pueden ser rentables o que han demostrado ser rentables. Porque es mentira que se le va a dar crédito blando a todo el mundo, eso no es sostenible. Entonces, por eso, considero que esa puede ser una medida a tomar. Y es lo que tenía que decir al respecto. Ok. Sí, buenas. Con respecto al tema del financiamiento, leyendo las propuestas, ¿me escuchan? Sí, sí, profesor. Ok, leyendo las propuestas que dicen ahí. Pienso yo, o sea, los financiamientos existen. Se ha hecho una serie de programas para facilitar préstamos, financiamientos a distintos tipos de actividades. El mida por un lado, préstamos en distintos tipos de actividades económicas. No solamente el sector primario, microempresas de cualquier índole. El detalle que yo quiero rescatar de esto es que, definitivamente, cuando una persona manifiesta o logra sustentar la fiabilidad de su negocio, viene entonces la aprobación de préstamos, pero entonces viene el asunto de la burocracia. Llega el momento en que el individuo incluso hasta se molesta por lo tardío de ese proceso. Entonces yo pienso que ya los programas de préstamos están, bueno, ampliar esa cartera de préstamos. Sí, las tasas más accesibles, periodos más accesibles, pero lo que quiero rescatar aquí es ese proceso burocrático que a veces demora tanto que el individuo, el emprendedor, a veces ya esto incluso quiere dejar eso porque demora. A veces, entonces, esperando ese préstamo, trata de pedir prestado o utilizar otros mecanismos con el objeto de luego pagar cuando le llega ese préstamo. Y entonces eso ocasiona incluso que el individuo fracase en su proyecto. Y eso tiene un poco que ver también con lo que mencioné anteriormente, el asunto de un programa de capacitación y seguimiento a microempresarios. Financiamiento, capacitación, seguimiento. Entonces, está muy ligado con el pilar que vimos la vez pasada. Entonces, de todo esto yo rescato es minimizar ese proceso burocrático. Porque ya la facilidad o los préstamos y los programas están existiendo. Ahora, no se le puede dar a todo el mundo, como dijo el compañero, no es sustentable. Pero si el individuo logra sustentar su proyecto, es fiable. Bueno, entonces, que ese proceso bajo el cual él se ganó ese préstamo, o logró sustentar lo que sea lo más corto posible. Tiempo en economía, tiempo es dinero. Así que, y mucho más para un microempresario. Eso es lo que quería rescatar de esto. Ok. Una cosita que quiero que me repita, por favor, Rufino. Programa de capacitación, seguimiento y... Ok. ¿Tenís? Sí. Anteriormente, viendo qué propuestas se podían hacer con el pilar de la vez pasada, estuvimos viendo que esto es necesario, que una persona, cuando un emprendedor, tiene un proyecto en mente y quiere llevarlo a la realidad, pues, mediante el MISI, que es la institución que considero que más relación debe tener a esto, ofrecer programas de consultoría, ¿sí? Consultoría en donde hay profesionales en distintas ramas que reciben a ese individuo, a ese empresario, y una vez que esa persona haya sustentado su proyecto, ¿sí? Que se le apruebe ese financiamiento, también se le dé un seguimiento y una capacitación, o sea, que cuando presente problemas, porque un microempresario va a tener mucho más problemas por la falta de experiencia en esa rama de actividad económica, entonces pueda tener una orientación con profesionales, en finanzas, economía, ingeniería, cualquier tipo de consultor, de acuerdo a la naturaleza de su negocio, que le dé o que lo lleve de la mano, por decirlo de alguna manera, durante ese proceso, ¿sí? Hasta cuando ya esa empresa sea sustentable. ¿Por qué? Porque muchos microempresarios inician un proyecto con el financiamiento, pero no dominan, por ejemplo, variables como la TIR, la relación beneficio-costo, el valor actual neto de un proyecto, y cuando en su primer año ven que hay pérdidas, dejan todo por ahí y lo consideran un fracaso, pero como no se hizo un estudio financiero específico, no se dio cuenta que su proyecto no era factible en su primer año, pero que lo más seguro es que en el segundo año empieza a ser redituable. Eso se ve en un estudio financiero a través de estas variables que les acabo de mencionar, pero eso se lo va a decir un financista, un economista que va a estar llevándolo de la mano para que le diga, ok, mira, este proyecto hasta aquí te está dando pérdida, pero no te preocupes, los estudios que hemos hecho a través del estudio financiero te están arrojando que ya en un segundo año ya tú vas a poder ir haciéndole frente a tus costos y tu punto de equilibrio ya llegó al 50% más uno y ya vas a cubrir costos y vas a poder generar ingresos, ¿sí? Pero el problema es que cuando se le da el préstamo al individuo a veces va a tener una serie de problemas, ¿sí? En su crecimiento empresarial, pero no hay ese seguimiento a través de un programa de consultoría, incluso una oficina de consultoría regional, en donde la persona pueda llegar y pueda entonces esto, aparte de aprobar ese financiamiento, pues de tener esa facilidad de una orientación técnica profesional. No sé si me explico. Sí, sí, profesor. Queda aquí agotado. Yo creo que nos faltan... Ay, profesor Pablo, pero tiene problemas con... Tiene problemas con la... Pero el profesor Pablo escribió y dijo... Sí, escribió. Sí, escribió. Dice, pienso igual, presentar opciones para optimizar y mejorar el acceso a financiamientos, los intereses y procesos más accesibles. Prácticamente, pues, creo que ustedes cinco que están aquí, están de acuerdo con el tema de los tiempos más accesibles, con el tema de... Que se deben emitir criterios también, pues, a quién se le da o a quién no, el tema de los créditos blandos, y, pues, adicionalmente, el programa de capacitación. Esto es lo que podemos rescatar en este momento de las propuestas que ustedes han hecho. Y en base a eso, de los criterios que ustedes han emitido, y en base a eso, entonces, plasmar una sola propuesta que quede robusta, tal como ustedes lo mencionaron al inicio de esta sesión. Mire, yo considero que, según lo que dijo el profesor Rufino, la propuesta general se resume de la siguiente manera. Primero, como primer punto, un proceso de capacitación a emprendedores, pero es capacitación técnica con profesionales de la materia, como financiistas que dan, como dijo el profesor Rufino, un estudio de mercado para estas personas que quieran comenzar un proyecto que sea como una visualización de un posible resultado factible o de un posible resultado que ese proyecto pueda llegar. Entonces, eso como primer punto. Una parte de capacitación técnica. La segunda parte de la propuesta es una parte de seguimiento. Y ahí entra lo que dijo el profesor Rufino, que es el punto de consulta. De qué forma se le da seguimiento a esos proyectos y de qué forma esas personas que tienen su proyecto pueden ir a preguntar o a consultar sobre qué riendas o qué cosas pueden seguir haciendo. Y entonces es en esa precisa parte de seguimiento que se pasa a la tercera parte, que es la parte de financiamiento. Y ahí es donde se decide si a esa propuesta, después de haberle dado una capacitación técnica, después de haberle dado una consultoría técnica también, y después de un plazo decidido, yo considero que por lo menos dos años, según el estudio de mercado que haga el profesional, pues se decida si de verdad se le puede otorgar un crédito blando como tal. Entonces, ahí se resolvería lo que es el problema del crédito blando mediante esa propuesta de tres partes. Entonces, en resumen, capacitación, primera parte técnica, consultoría técnica, segunda parte, y tercera parte de financiamiento en crédito blando, que es como lo que resume, lo que ya hemos venido discutiendo hasta ahora. Otro punto aparte, que no sé si puede ir en esto o no, pero es la parte de hacer más sencillo el proceso de acceso a préstamo, que es lo que decía la compañera Caitlin, que es bastante necesario porque es un proceso bastante burocrático, pero yo creo que eso se tiene que proponer aparte porque en sí se sobreentiende que para hacer lo que la venía diciendo que era el plan de tres fases, el proceso no tiene que ser tan burocrático. Entonces, por eso es que tiene que solucionarse primero. Primero hay que solucionar el proceso burocrático para poder hacer lo que estamos proponiendo. Si no se resuelve primero el proceso burocrático, va a ser muy difícil que pase esto de la capacitación técnica, de la consultoría. Entonces, por eso es que se tiene que ver por separado, porque es un tema del que depende lo que venimos proponiendo. Entonces, prácticamente aquí tenemos dos propuestas, dos acuerdos de ustedes, o sea, fusionando todas las propuestas, mejor dicho, fusionando todas las propuestas, prácticamente han salido dos acuerdos. Voy a releérselo. El número uno, el tema del proceso más sencillo, con menos tiempo, menos burocracia. Y este conlleva al segundo, que es el tema del programa de capacitación, seguimiento y financiamiento, con todas las variables que ustedes acaban de decir. que el tema de la capacitación, que se vea proyectado a resultados orientados con profesionales técnicos, ayuda profesional técnica y demás, que vayan ayudando en el proceso de implementar, de empezar a implementar el tema del seguimiento. Y al final, el de financiamiento, si se decide o no, pues dar el crédito blando, mirando los criterios de si es sustentable o no el negocio. Así es, ¿quieren que lo redactemos? Sí. ¿O le hace algo más? Falta algo más. Mi parte considero que era eso, no sé si hay otro aporte. Ok, voy a anotar tu voto como sí, Romano, entonces. Los demás, por favor, si hay algo más. No, también a favor. Ok. A favor. Ok. Correcto, a favor. Yo creo que el profesor no está. El profesor Pablo Montero indicó que tenía problemas en la plataforma y no está. Yo lo voy a escribir aquí para que queden aptas. No pudo votar porque no está en línea. Él le escribió en el chat algo que tiene problemas con la plataforma. Sí, disculpa, Lemos. Él no está, pero me voy a permitir decir que la apreciación en su escrito coincide con lo que usted está resumiendo. Igual debe constar en acta que no pudo votar. Sí, 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 profesor. Así es. Listo, entonces, este, viendo ya que prácticamente hemos barrido, como decimos en buen panameño, esta primera parte de propuestas que tenemos aquí, tenemos una segunda parte, Gaby la va a presentar, que también forman parte de las propuestas que subieron panameños, ciudadanos panameños, vamos a poner la número dos, Gabriela, que también subieron panameños en la plataforma de Ágora. Solamente que aquí estamos con las provincias de Herrera, también hay algunas de la provincia de Los Santos y también hay otras cuantas de la provincia de Iberaguas. Entonces, hay un poquito más que las anteriores, son 20, para ver, son 20 las que tenemos aquí. También vamos a dar un tiempito para que ustedes puedan visualizar un poco, son un poquito más largas, pero para que ustedes puedan visualizar un poco y hagamos el mismo ejercicio que acabamos de hacer siempre y cuando pues ustedes estén de acuerdo que sea de esa forma. Los escucho. Por lo que veo, son un poquito más larguitas, hay que tomar un poquito más de tiempo. Todos tienen este archivo, profesora Lelani, ¿usted lo tiene? Si no, se lo enviamos también nuevamente. Sí, sí lo tengo, gracias. Bueno, los demás, por favor, vamos a tomarnos un tiempito porque yo sé que son un poquito más largas las propuestas que están aquí y de repente podemos hacer lo mismo que hicimos hace un momento, la misma dinámica, se nos hizo bastante sencilla y podamos familiarizarnos con la descripción de las propuestas. Todas son hechas por ciudadanos, ninguna está por ninguna institución, no tienen link de documentos PDF, se nos hace un poquito más fácil leerlas. Y volvemos entonces, son las 2 y 40. Una comisionada me dice que necesita, permiso, las 3 de la tarde. Si se fija, la propuesta que le dije está ahí, es la número 50. Sí, sí, ahí está, es la número 50. Ahí está. Gracias. Me levantan la manito cuando, la misma dinámica, me levantan la manito cuando ya han leído las propuestas y ustedes quieren empezar entonces a decir su opinión. para luego entonces llegar a acuerdos. Si se fusionan o no, cuál debemos empezar a discutir, cuál podemos dejar para la próxima, para la próxima sesión o ustedes pues toman la decisión. Gracias. Gracias. Las propuestas que están en este archivo son un poquito más largas. Yo creo que una vez que ustedes las puedan leer, no vamos a poder hacer casi lo que hicimos hace un momento. Podemos discutir una, la que ustedes consideren en este momento que es la más relevante y las otras las podemos dejar para la siguiente sección. sesiones. Solamente necesito que ustedes se pongan de acuerdo cuál sería la que podemos discutir en este momento el día de hoy. el día de hoy. Gracias. 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 Por favor, comisionados, solamente levantan la manito cuando han visualizado las propuestas y después decidimos, deciden ustedes, mejor dicho, cuál quieren que sea la que se discuta el día de hoy. Gracias. 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 romano de esta testa de este bloque de propuestas de este archivo ya él nos planteó la que sugería nos levantaste la mano en la palabra bien si sugería esa pero si se fijan al final de la hoja hay otra que plantea casi lo mismo pero creo que de manera un poco más sintetizada que se resume en crear o fortalecer las finanzas municipales en lo que respecta a municipios y eso va con la idea ya discutida del fondo nacional descentralizado es como planificar un fondo nacional que financie de mejor forma a los municipios y que no sea tan centralizado en el financiamiento de la ciudad es como repartir mejor los ingresos entre municipios eso es lo que eso es lo que propone para que se genere esa descentralización que ha sido tan discutida aquí pero también plantea otros puntos interesantes que es como fortalecer también el turismo interno de provincias turismo local y y lo que es la construcción de infraestructura pública porque gran parte supongo que de las provincias centrales es una gran parte rural entonces básicamente modernizar todas todas esas zonas garantizando que por lo menos entren más negocios entre entre lo que es la modernidad a esos sitios o esas zonas y se pueda descentralizar de esa forma la economía pero creo que eso se puede lograr sobre todo con un fortalecimiento de los fondos municipales creo que esas dos propuestas la que propuse que es la que en pantalla número 50 y la que está al final de la hoja la información otra de la que yo considero que puede valer la pena discutir es la parte de la primera de la hoja que habla sobre el negocio informal que no cuenta con un respaldo pero que esa puede ser otra es otro punto que se puede discutir ok pero bueno primero vámonos con estas con tu propuesta de estas dos si se pueden funcionar o no y para entonces si están de acuerdo los demás que se disputa esta tienen los micrófonos abiertos los los comisionados que están aquí si yo estoy de acuerdo y yo agregaría también la penúltima porque esto considero que realmente toda esa problemática que se se propone solucionar realmente requiere de 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 programas de financiamiento estatales que son los que pudieran ir dirigidos a a a financiar estos sectores de 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 comunidades de juventud de de este economía informal o sea esa sería la fuente de financiamiento para todo lo otro que se está diciendo que debe resolverse me parece que esa también pudiera discutirse no lo sé es mi aporte gracias gracias alguien más y 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 entonces podrían ser esas tres porque las demás en el tema del financiamiento a negocios y eso ya lo habíamos hablado entonces creo que esas tres se diferencian a parte de la descentralización y 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 hay nada. Entonces, vamos a hacer la votación. Bueno, aunque Caitlin todavía está aquí, ¿verdad? Sí, pero ya me voy a retirar, pero sí iba a decir que estaba de acuerdo con la fusión de las tres en una sola. Listo. Entonces, antes de que ella se retire, voy a hacer la votación. Sí, estamos de acuerdo entonces de que sean fusionadas. Ya Romano me dijo que sí, la profesora también me dijo que sí, Caitlin me dijo que sí, y me falta el profesor Vega, porque el profesor Pablo no está. Estoy de acuerdo también con la fusión. Listo. Es preciso resaltar que la meta de esta fusión, estas tres propuestas de esta hoja es que cada región tenga un plan de desarrollo propio. Eso garantiza que ya no la economía no sea tan descentralizada. Entonces, eso es lo que se busca, que cada región tenga un plan de desarrollo propio. En términos de desarrollo urbano, en términos de economía, todo eso. Esa es la meta principal. Listo. Entonces, de lo que he podido rescatar, fusionamos estas tres propuestas que están planteadas por ciudadanos en la plataforma Mágora, donde se define, se fusiona lo siguiente, la descentralización de los fondos municipales, el fortalecimiento de esos fondos municipales, que tengan sus programas de financiamiento estatales y que cada región tenga su plan de desarrollo propio. de la manera urbana y en economía. Es lo que he podido rescatar de lo que ustedes han dicho. ¿Así dejamos entonces el acuerdo para subirle en ata? Sí, podríamos votar, levantar la mano para... Listo. Los cuatro votan por lo mismo. Y bueno, solamente ya estamos para finalizar. Estamos para retomar, pues, los acuerdos, lo que hablamos hace un momento, sobre el primer archivo de financiamiento que va a ir en el ata. Y estos son dos acuerdos, entonces, que hemos llegado el día de hoy, donde prácticamente en el primer archivo no funcionamos todas las propuestas que están allí porque son muy parecidas, pero en este segundo archivo solamente tomamos tres de las propuestas. Eso implica que en la próxima sesión podamos seguir discutiendo de las demás propuestas que están allí. Y traigamos entonces acá cuál queremos discutir. Yo sé que es un poquito más largo este archivo, pero ya van a tener un poquito más de tiempo. Es decir, el día lunes ustedes traen para apolación cuál de los temas que están acá quisieran discutir. Y entonces hacemos, pues, el mismo ejercicio. Si les parece bien. Listo. Listo. Me retiro. Listo. Que tengan buenas tardes todos. Muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy, pues, de tomar de su tiempo para aportar desde sus espacios, desde sus conocimientos, el granito de este de arena que necesitamos para poder ir avanzando. Así que muchísimas gracias. Lunes. Dios primero. Nos vemos y seguimos con la discusión de este archivo de las propuestas que todavía pues no hemos visto. Así que muchas gracias y que pasen una excelente tarde. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Esto. Gracias por ver el video.